de recordar que el candidato en este momento de no haber fallecido sería José Manuel Mireles, el doctor Mireles Valverde, quien además encabezó las autodefensas. Y en este momento él estaría pues realmente al frente de la candidatura. Confrontado o no por el INE y por el tribunal, seguramente lo que ya tendríamos nosotros que hablar dentro de la impericia de Morena, pero sería él, el doctor Mireles. El que pudiera ser Néstor Asalgado correspondería también al mismo proceso histórico de las autodefensas en México y de tratar de transitar hacia un proceso de pacificación, conociendo las entrañas de la realidad. Yo conozco el estado de Guerrero y te puedo decir particularmente de lo que significaría este tema de la justicia social a través de las autodefensas. Pero señalar también particularmente que en el estado de Michoacán, donde el problema es exactamente el control del crimen organizado de muchas regiones, donde no hay forma de que entre la autoridad y lo vimos también con un ataque ocurrido a un convoy oficial por parte de grupos criminales hace varios meses. Pues el tema en Guerrero de la autodefensa sería fundamental. Tenemos particularmente que observar un aspecto también importante, que es la situación de la administración pública. Y en este caso, si Néstor Asalgado pudiese apalancar una estrategia con Félix Salgado Macedonio, y junto con otros personajes, incluso con Amílcar Sandoval, poder platicar y estructurar, ahí te va, ¿eh? Estaríamos hablando no de un gobierno de un hombre o de un gobierno de una mujer, sino una posición estratégica que resolvería muchos de los problemas, en donde la figura del gobernador deja de ser estas figuras totalitarias a nivel estatal. Y en todo caso, tendríamos un tránsito muy interesante de hacer un gobierno de tres mentes, que también creo que eso es muy importante. Entonces, valoraría yo mucho que en otro estado, pero bajo una misma condición histórica de justicia y de pacificación y de defensa contra grupos criminales, fuese valorada la figura de Néstor Asalgado.